Atención a esta bomba informativa que ya hemos anunciado al principio del programa. Una juez de Badajoz admite una denuncia de manos limpias contra el hermano de Pedro Sánchez, pero no es esa la bomba, es que directamente el hermano de Sánchez ha imputado, ahí lo tenemos, un juez de Badajoz imputa al hermano de Pedro Sánchez, nada más y nada menos. Este señor que tiene dos millones de euros, que no se sabe de dónde lo ha sacado, con un sueldo de 56.000 euros, que está trabajando en España pero paga impuestos en Portugal cuando según la ley tendría que estar pagando impuestos aquí en España. Señor Marcos de Quinto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal Jesús Ángel? Pues fíjese usted dónde está llegando cuando usted dijo aquí en exclusiva que podría haber un presunto delito del hermano de Pedro Sánchez. Ya está imputado, ¿qué se lo iba a decir? Yo creo que, bueno, está imputado por una juez, Beatriz Viedma, del juzgado número 3 de Badajoz. Le he imputado, pero además por una lista de delitos que es significativa, porque tiene delitos contra la Administración Pública, delitos contra la Administración de Hacienda, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Luego, la verdad que esto es un tema bastante serio. Y, bueno, y además pues también está imputado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por, yo creo que, cómplice necesario de todos estos delitos que acabo de señalar. Lo que es curioso, lógicamente, es que esta persona en la Diputación empieza a trabajar en 2017 en la Diputación de Badajoz y, entre otras funciones que tiene, es a dirigir la Orquesta Sinfónica de Badajoz. Yo, como sabes bien, Jesús Ángel, mi mujer es soprano y tengo muchísimos amigos directores de orquesta, pero, curiosamente, desde 2017 este hombre jamás ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Badajoz. Luego, yo no sé cómo se puede hacer en remoto poder dirigir una orquesta. Esto es realmente algo sorprendente. El 14 de mayo, pues, se ha iniciado una comisión de investigación, yo creo muy bien iniciada en el Parlamento Extremeño, y lo que a mí me sorprende es que no se haya imputado a la agencia tributaria, porque yo creo que este hombre, o sea, no… ¿Por qué la agencia tributaria todavía no ha actuado? ¿Por falta de independencia? Eso es lo que es absolutamente sorprendente. Es una dejación de funciones absoluta de la agencia tributaria. Pero yo no creo que este hombre, ni siquiera que sea un golfo, o sea, yo creo que, con perdón, que es un idiota. Es decir, le han metido en un lío tremendo. Es una persona, yo creo, que debe ser bastante analfabeta en todo lo que son estos temas. Y, entonces, pues, bueno, pues, hay tres temas básicos en los que este hombre está. Primero, el trato especial del trabajo que adquiere de la Administración de Badajoz, que van a tener que explicar realmente por qué este hombre ha sido contratado y no ha ido a trabajar ni nada. El otro tema es el origen de su fortuna, que es una fortuna también bastante interesante, porque, como has comentado, este hombre no solamente tiene piso en Madrid, en San Petersburgo, sino además también tiene, aparentemente, ese palacete en Elbas. Si no, además tiene dinero en criptomonedas y 1,4 millones en acciones del BBVA. Que es curioso, cuando una persona tiene 1,4 millones, que los tenga todos solamente en una compañía, pues es algo fuera normal. Pero, por otro lado, el otro tema es el trato de favor que la agencia tributaria le ha dado. Como creo que te comenté la última vez, Jesús Ángel, para ser residente fiscal no español, no en España, no solamente tienes que estar fuera de España más de 183 días al año, sino que tienes además que cumplir el que tus ingresos principales provengan de fuera de España y, además, bueno, que tu mujer y hijos, en caso de tenerlos, pues que no estén en España. Aquí lo curioso es cuando… que él dice, por supuesto, que vive en Elbas y que su domicilio es en Elbas. Pero lo curioso de todo es que yo he escuchado en los medios de comunicación que, aparentemente, la casa, el palacete que tiene en Elbas no es habitable y no lo habita. Esto es algo muy sencillo, pero súper sencillo para la agencia tributaria. Es simplemente ver exactamente sus facturas de luz, sus facturas de gas o de calefacción que pueda tener, que es cuando tú sabes si alguien está habitando un domicilio o no lo está habitando. También hay otra manera que la agencia tributaria lo hace con cualquier español de a pie, que es simplemente ver su seguimiento de dónde ha estado a nivel del teléfono, ver exactamente la localización de esa persona. Te ven incluso tus redes sociales, dónde estás, etcétera. En el caso de Shakira hasta preguntaban a los comercios del lado de donde ella vivía si ella iba frecuentemente o no. Luego, en este caso, si la casa donde él dice que habita en Elbas resulta que es una casa deshabitada, ¿por qué no ha actuado la agencia tributaria? Esa dejación de funciones a mí me parece absolutamente grave. Por otro lado, la fuente principal de ingresos de esta persona, que yo sepa, y digo que yo sepa porque yo no soy investigador, es de la agencia tributaria, pero no es solamente el dinero que reciba de Badajoz, de la Diputación de Badajoz, sino también se considera renta generada en España los dividendos de esas acciones del BBVA. El BBVA paga dividendos y ese dinero de esas acciones, que aparentemente son de él, ahora que saber cómo las ha conseguido, pues esos dividendos también se considera renta, renta española. Luego, ¿tiene otras rentas que no sean lo de la Diputación o los dividendos del BBVA? Si las tiene, entonces sí estaría eximido, si además resulta que vive fuera. Pero si las tiene, tendrá que explicar de dónde vienen esas rentas, porque debería de haber cumplimentado lo que se llama el modelo 720, donde él tendría que decir qué intereses está teniendo fuera de España. En fin, esto es absolutamente indignante, sobre todo cuando toda esta gente y la Chusa Montero, la ministra de Hacienda y tal, todos los disparates que han dicho de los chicos estos, de los blogueros, que se iban a Andorra y tal, y resulta que el propio hermano del presidente del gobierno pues está haciendo estas tarandajas. Pero vuelvo a repetir, lo grave ya no es que este hombre trate de deludir la justicia y la Hacienda Pública. Lo grave es que nosotros estamos pagando una agencia tributaria a la cual cualquier español que se le ocurra por un pequeño momento hacer algo le persigue y este hombre tiene bula, tiene bula porque durante, desde 2017, que creo que es el año donde él ya dice que reside fuera de España y que tendrá que demostrar si reside fuera de España, la agencia no se ha molestado en investigarle para nada y está haciendo un trato absolutamente diferencial del trato que haría con cualquier español de a pie. Y esto es lo que es inadmisible, ya no tanto, ya te digo, este que ni siquiera le diría golfo, sino la golfería gorda y es que la agencia tributaria esté viendo que esto sucede y que no haya tomado cartas en el asunto porque está haciendo un desprestigio absoluto sobre esa institución. Pues señor De Quintos, un placer tenerle aquí y felicidades por lo que le toca, porque fue usted, el que dijo aquí en exclusión ese programa, el que denunció los posibles presuntos delitos del hermano de Sánchez. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús Ángel. Hasta luego.